La gestora social de Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, y el gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya, llegaron a los municipios de Pajarito, Paya y Pisba para cumplir con la promesa de entregar personalmente los regalos recolectados en la campaña Semillas de Alegría, que pretende llegar a los municipios más apartados de esta sección del país. Yo creo que hoy acabamos de vivir la que creo es la jornada más linda, más emotiva y más significativa de Semillas de Alegría, porque fuimos a los municipios más distantes del departamento, estuvimos en Pajarito, en Paya y en Pisba, lugares de la provincia de La Libertad que ha sido históricamente muy abandonada y donde el Estado pocas veces ha hecho presencia. Fue iniciativa del señor gobernador que fuéramos allá, por eso su presencia hoy acompañando la jornada, por eso se hizo también muy importante y significativa. Y yo le agradezco al señor gobernador que se tomó la tarea de hacer una visita oficial del gobierno departamental para un asunto, para un tema como lo es Semillas de Alegría. Esto demuestra que los niños son muy importantes para este gobernador, son muy importantes para este gobierno y están en la agenda oficial del gobernador. La mayor alegría es ver su expectativa, cómo nos esperan, cómo quieren los regalos, cómo todo el tiempo me preguntan, ya me vas a dar el regalo, ya me vas a dar el regalo. Y que son niños de verdad, repito, de sectores muy distantes del departamento y rurales que difícilmente tienen la posibilidad de recibir un regalo en Navidad. Como siempre he convocado a los empresarios y a los ciudadanos, mi compromiso es llevar los regalos a esos lugares, a esos lugares lejos, distantes y a esos lugares en donde los niños de verdad agradecen un regalo y lo tienen como algo muy preciado y como algo muy valioso. Sin duda es una experiencia maravillosa poder compartir desde la solidaridad de las personas entregarles regalos a nuestros niños. Niños que jamás en su vida habían recibido regalos, que la Navidad para ellos pasaba sin ningún regalo, tal vez sin música, sin alegría. Hoy traemos teatros, regalos, sonrisas y eso gracias a la solidaridad de los boyacenses que se han sumado a esta campaña. Gracias infinitas, gracias infinitas por su solidaridad, por poder sembrar estas semillas de alegría y de esperanza en nuestro pueblo. Estamos acá desde la provincia de la Libertad, una provincia por muchos años abandonada, por décadas abandonada, que hoy está teniendo un respiro de esperanza en este gobierno y que sin duda este día pasará a la historia de este municipio como un día de alegría y de felicidad. Gracias hermanita linda por inspirarnos y por liderar la campaña Semillas de Alegría 2017. En la Casa de la Cultura de este municipio se reunieron los niños de 11 veredas para recibir los regalos por parte del gobernador y la gestora social que fueron donados por empresas, instituciones y personas de buen corazón que piensan en las presentes y futuras generaciones de Boyacá. Muchas gracias al gobernador, les pedimos muchas gracias por el regalo que nos han dado. Muchas gracias, feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Gracias por estos regalos. En el día de hoy le quiero dar unas gracias muy especiales al gobernador que la gestora de la gobernación por habernos venido a regar una semilla de alegría a nuestro municipio Pajarito y a todos los niños presentes de las diferentes veredas. Y es una felicidad poder compartir con ellos en este momento que es con nuestros niños de las diferentes veredas. Semillas de Alegría continuará su recorrido por diferentes municipios llenando de diversión, alegría y regalos a tantos niños que lo necesitan en esta Navidad.